Pudo ser un doradillo Pudo ser un doradillo alasano oscuro ruano Valleose Bruno Tobiano, Moro Lobuno Rosillo También pudo ser tordillo o algún seino requemar Overo negro tostado no interesa su pelaje Pero nació pa' salvaje y por eso es reservar Apartado de la manada Apartado de la manada pa' ver que flete salía Ya comenzó su porfía en la primer palenqueada Después vino la sobada por la tabla del pescuezo Y al saber que estaba preso se deshizo contra el palo Haciendo temblar de malo aquel tronco duro y grueso Y desde el vamos mostró Y desde el vamos mostró que no era flete de huellas Por eso su mala estrella Otra suerte le marcó Y si bien no conoció ni pechera ni recau Por cosquilloso y por fiau, por bellaco y sinagüela Soporta lonja y espuela cada vez que se agarra Y en su ley ha de morir Y en su ley ha de morir Si no lo apartan pa'l tacho Ya ni siquiera el penacho le ha quedado para lucir Cada domingo ha de ir a alguna fiesta enjaulado Pa' divertir al poblado donde anuncian jineteada Ya que su suerte está echada Por culpes de reservar Y en su ley ha de morir